Aunque nada va a cambiar es interesante contar que Vox en la Asamblea de Madrid ha ganado un escaño que le ha quitado al Partido Popular de Ayuso tras el recuento de los votos de los españoles en el extranjero. Por tanto el equipo de Rocío Monasterio tendría 11 escaños. Como he dicho, no cambia nada y Ayuso tiene la mayoría absoluta igualmente pero es interesante ver cómo los españoles que residen en el extranjero han preferido a Vox. Esperemos que en las generales Vox sea el partido más beneficiado. Gracias.